¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Feliz sábado para cada uno de ustedes. Miren, el día de hoy aquí ya andamos cerrando, gracias a Dios, sabadito, miren, temprano, ya, fuga para la casa. Gracias a Dios, miren ya todo lo que hizo nuestra gente el día de hoy, que nos vino a ayudar de Santa María, California, para toda nuestra gente que siempre nos siguen a través de la página. Se contactaron y miren, nos vinieron a ayudar y aquí andamos al cien, al millón y pasadito, como pueden ver ustedes. Miren nomás, qué chulada, además, es bonito para nuestra gente que venga a trabajar, ¿verdad? Y que haya trabajito, mi gente, porque hay muchos que quieren, buscan trabajo y a la mera hora, pues nomás vienen un día, dos días y ya, de ahí ya no quieren trabajar, pero hay en realidad que hay personas que sí quieren trabajar y la verdad que vienen desde muy lejos, a este, ahora sí que a chambear y aquí andamos, vamos a voltear la cámara para enfocarles un poquito más todo el cajón. Pues así es, mi gente, miren nomás, qué chulada, además, es pinto, así como pueden ver ustedes de aquí a allá. Y aquí vamos a mostrarles todo lo que viene siendo, ahora sí que este cajoneo, miren como pueden ver ustedes aquí. Arre, Lulú, y vámonos, Ricky, para toda nuestra gente que nos sigue a través de la página de Chiquilín Martínez Vlog. Y pueden seguirme ya en la página de Soy el Chiquilín, ahí es donde estamos subiendo todo el contenido, gracias a Dios el día de hoy, miren, este, allá anda la mayordoma también, con su gente, y pues así es aquí, gracias a Dios que hay trabajito, y pues seguimos trabajando, y para toda nuestra gente que quiera ayudarnos, pero que en realidad quiera ayudarnos, amigos. Y también les digo que a veces entramos tarde, a veces nos dan cajones, a veces no, a veces sí, y pues es como todo, ¿verdad? Los que les rinden, pues mínimo cuatro o cinco se hacen, pero de cuatro no pasa, amigos. La verdad que es algo bonito que ellos vengan y se la rifen, ¿verdad? Pues así es como hacemos aquí lo que viene siendo el cítrico, en el bonito estado de California, para toda nuestra gente conocedora del campo, así es, miren nomás, qué chulada de maíz pinto. La chulita, miren, miren nomás, ¿a poco no, mi gente? Qué hermoso se ve esta fruta aquí en el cajón ya recogida por las manos. Hermanos campesinos que se la rifan día con día aquí en los campos, amigos. Miren nomás, ahí está el cajoneo que se quedó, y todo va así, como pueden ver, gracias a Dios. Así es como va quedando aquí. Bueno, mis amigos, pues así cerramos, gracias a Dios, ya lo que viene siendo sábado, gracias a Dios, miren. Ya nos vamos para la casita, gracias a Dios. La gente vino a hacer su contrato, tempranito, y vámonos a descansar para la parranda el día de hoy. Miren nomás, qué cajonal hay aquí, amigos. Así es como se ve la cosecha levantada por las manos campesinas aquí en el bonito estado de California. Miren nomás, qué chulada de maíz pinto, amigos. Síganos en la página SoyElChiquilínMartínezVlog para más videos, ¿verdad? Y para todos los que gusten ayudarme, que quieran ayudarme en la naranja, vénganse, dejen su número. Y déjenme un comentario ahí, déjenme un comentario. Yo les haré contestar a las 10 personas que quieran de veras en realidad trabajar en lo que viene siendo en la cosecha de naranja. Aquí en el bonito estado de California, amigos. Miren nomás, aquí quedó el cajonal nomás. Qué chulada. Ya todo, ya. Aquí andan todavía unos, pero ya. Ya andamos cerrando aquí. Miren nomás. Qué chulada de maíz pinto. Así mero, mi gente. Miren nomás. Ya mero, primazo. Me falta media caja. ¿Media caja? Sí. Ya mero, ya mero. No mero nos vamos. Sí, ya. Ya falta menos que hace rato. Los demás ya salieron, ¿no? Sí, ya, ya. Los demás ya también. Pues así es, amigos. Los demás ya salieron. Sí, ya.